La Escuela de la Paz 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 Pariqueñal, rojo, ruiz Chau, chau Si tu vienes al palestrero Los corazones de los colores Los corazones de los vidas Que quieran con los de mí Los colores son bien Los que guardean las ventanas Y los ojos de los detenidos Los que ponen sus de perdir Que comenzó a vivir Que se me caerá Llevaré a mi adorado ¡Aplausos! 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 Saludos, saludos a la gente Moreno, de Berlio y tu salmón, para todo que acarició. Se viene, se viene, son un rey, son Mateo, son un rey, son Mateo, son un rey, son Mateo, son un rey, son Mateo. Pasamos, vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Buenas tardes, buenas tardes, no aguantar. Tú quisiste extraer, dijiste en mis gals, y seguir a tu destino. Después que todo te pasó, hoy quieres regresar, y ser feliz contigo. Pero tú no piensas que mi amor no, por siempre conmigo, por siempre es mi cariño. De veras, lo siento, no podré, volverte a enamorar, de ti ya no hagas un riso, 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 de ti ya no hagas un riso. Por siempre conmigo, de ti ya no hagas un riso, 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 Y olvidarme Y de dulzón, te aclaro, no te hagas No debes de temer Que es demasiado tarde Eso Y de dulzón, te aclaro, no te hagas No te aclaro, no te hagas No te aclaro, no te hagas Tener todo mi corazón y tú matándote Vierrey de amante, Vierrey de amante Jesús, somos tú y yo, Vierrey de amante Vierrey de amante, 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 Vierrey de amante Corazón cansado Porque está con loco a este momento En un plequeado Y sus caricias Y sus besos temblan a ser Más de mis deseos, más de mis deseos No alcanzé Y el sol hecho sin él Y el sol hecho Quien sufre por él Y así soy yo Quien puede ser Pero soy yo Quien sufre por él Y así soy yo Quien sufre por él Y así soy yo Quien a quien amaré Y así soy yo ¡Eso, querida, chicas! ¡No soy yo!